Hola, mi nombre es José Carlos, soy de Guadalupe, en la frontera de Monterrey y pues lo que más me gusta en estos tiempos de México es que ya se ha eliminado la corrupción, ya hay más seguridad y la tecnología ha avanzado bastante, lo suficiente para crear mejores educaciones en estos tiempos.